Ay, no sé, no sé. Fernando, que esta tía nos hunde, que acaba con nuestra pareja, que es el ángel exterminador. No hay eso. No poder serles de más ayuda, ¿verdad? Oiga, ¿y este niño? Ese soy yo. Pero usted está al lado. No, es que es un montaje de ordenador. Es que soy artista conceptual gráfico, ¿sabe? Y soy yo y yo. Es una metáfora. O sea, una reflexión sobre el tiempo donde el ego, el super yo y este nos unimos en una sola experiencia mística universal. Yo más alto a lo mejor, pero más claro no se lo puedo explicar. Tatura, con barba de dos días, moreno, muy guapo. Es que le ha tenido que pasar algo seguro. Ay, que ya está aquí. Que ya está aquí. Muchísimas gracias y perdón, ¿eh? Gracias, agente. Pero, ¿tú dónde te habías metido? ¿Has llamado a la policía? O pero es si me dices que vas a bajar la basura y tardas 43 minutos, o bien te ha pasado algo, o es que me estás engañando con otro. Y en cualquiera de los dos casos vamos a necesitar a la policía. Mañana se va a África, si quieres se lo digo yo. Mauri, que no. Pero, ¿cómo no va a entender que seas lesbiana? Hola, buenas. Gracias, ya tenemos calendarios. Mira, yo creo que si se lo dices con cariño... A ver, ¿eh? Que es Salva. Que es cura. Que tu hermano es cura. Claro, África, Roma... Me enamoro de él. ¿Y cómo os conocisteis? En el trabajo. Bueno, es que ya salía de clase y yo del trabajo y chocamos con un coche. Pero si Bea no conduce. Pues por eso chocamos. A Bea y a mí nos gustaría mucho llamarle Antonio. ¿Antonio? Sí. Está bien. Es un nombre que funciona. Diez millones de españoles no pueden estar equivocados. ¿El bautizo? Pero tú eres creyente, ¿eh? Sí. Ay, tenéis un hijo juntos y nos conocéis, ¿eh? O sea que eres católica, apostólica y lesbiana. Es un poco raro, ¿no? Bueno, que a mi madre le hace ilusión. ¿Algún problema? No, 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 ninguno le bautizamos. Mira, si le llamamos a Ezequiel seguro que le hacen dos por uno en pecados. Eh, ¿y esto qué es? Esto me lo han dejado de prueba. Es que estoy escribiendo un artículo sobre la seguridad de los cochecitos de bebé. Por ejemplo, este modelo, que tiene muy buena pinta. Pues es inestable. O sea, tú vas tranquilamente paseando y de repente quieres esquivar una mirada de perro y lo brusco. Vuelca al niño. Pero claro que lo saben, es el síndrome Wilkinson-Meyer y solo lo tratan en Houston. De ahí la frase, Houston, tenemos un problema. Las señoras, ¿qué? Diego, ¿qué es eso de que se han llevado Ezequiel un anuncio? ¿Eh? Anda, ya me han fastidiado la sorpresa. Pues sí, es que se lo dejé porque era un anuncio solidario de la Cruz Roja. Ezequiel llevaba el lingote de oro. Y claro, Ezequiel en la tele, imagínate, pues con eso Rosa no puede competir, ¿no? Pero tú estás loco. Un día con esa señora puede causarle daños irreparables. Pobrecito mi niño, mi niño. ¿Quién es este? Esta. Es una niña. ¿Cómo? Yo me he perdido. Diego, ¿dónde está mi hijo? Las señoras lo han perdido en el anuncio, pero tranquilo que lo están buscando. Lo importante es que bebé para el bautizo pues tenemos. Eso es verdad, por ver lo positivo. Yo te mato. Venga. Vamos a calmaros todos un poco. No, porque si le mato ahora puedo alegarle una generación mental. No, Mauri, que yo te prometo que luego me suicido, pero que hay que pensar algo, que Bea está viniendo. Joder, Bea, ¿y yo qué le digo ahora? Ha venido toda su familia. Para un día que me deja el niño, voy y lo pierdo. Bea. Hola, ¿qué tal? Sí. Nada, oye. Si estás en un atasco, pues ya le bautizamos más adelante. Claro, otro día. O de mayor, así nos recuerda. Pero no me seas lesbiana mala. Lígame las plantas. ¿Pero qué plantas si no tienes? Pues cómprame alguna, ten un detalle. Que es Navidad. Mauri, que si no éramos tú y yo solos, en plan romántico. Fernando, estas fechas son para estar en familia. ¿Es que no ves los anuncios del turrón? Ya, Fernando, es noche buena, ¿vale? Mi madre lleva 14 años de concubinato con un individuo al que voy a conocer esta noche. Bueno, yo y mi padre, aquí de cenizas presentes, que tampoco sabía nada. Vamos, que va a ser una velada especial. Mi vida ahora mismo es una cascada imparable de putadas encadenadas por culpa de algo terrible que he tenido que hacer en esta vida o en otras anteriores. Y aunque lo que me apetecería en este momento es decirte lo carronazo que eres, me aguanto un poco, que pase esta noche de paz y de amor, y ya cuando papá Noel se haya ido a tomar por culo, hablamos tú y yo seriamente. Es que te juro que no sé lo que me pasa. Como estás en la suite tantra, tantra va hambre. Mauri, estás nominado.